Cómo me duele saber por decirte la verdad Me dejas sin tu amor, tú no quieres comprender Madre soltera yo soy, no te lo voy a negar Cuando se ama a despertar, nada se puede ocultar Un hijo no es un error, me tienes que perdonar Madre soltera yo soy, no te lo voy a negar Cuando se ama a despertar, nada se puede ocultar Un hijo no es un error, me tienes que perdonar Madre soltera yo soy, no te lo voy a negar No lloraré, no lloraré, si no me quieres no lloraré Esperaré, esperaré, esperaré al quien me quiera sin condición No lloraré, no lloraré, si no me quieres no lloraré Esperaré, esperaré al quien me quiera sin condición No lloraré, si no me quiera sin condición No lloraré, si no me quiera sin condición No lloraré, si no me quiera sin condición Gracias por ver el video